Yo le amo por Manuel y por el colectivo Por eso es un grave que te deseo y tanto ha sido Pero tú te pedigas por este amor me siento herido Me mereces un marido que ya no me divienes Por eso necesito tu amor que te doy Olvida a los pasados que te llevo en el nuevo vuelve Tu amor y mi amor, tu amor y mi amor Estamos perdidos en una ilusión Vamos navegando pero sin timón Tu amor y mi amor, tu amor y mi amor Tu amor y mi amor, tu amor y mi amor Estamos perdidos en una ilusión Vamos navegando pero sin timón Tu amor y mi amor, tu amor y mi amor Su amor y mi amor, tu amor y mi amor Su amor y mi amor, tu amor y mi amor Para nosotros les compara Vamos navegando pero sin timón que tiene la vida de su generidad No se rindó la vida en el tronco tan perfecto, tanto como cualquier persona solo soy de tan hueso No es el de mi cano y el chico de ti mucho ser roberto por eso necesito por favor un mucho de perdón olvidado para bajar por eso en el tiempo de mi amor vuelve por eso vamos y mi amor vamos y mi amor estamos perdidos en una ilusión vamos navegando mejor sin limón vamos y mi amor vamos y mi amor vamos y mi amor vamos y mi amor estamos perdidos en una ilusión vamos navegando mejor sin limón vamos y mi amor vamos y mi amor vamos y mi amor vamos y mi amor estamos perdidos en una ilusión vamos y mi amor vamos y mi amor vamos y mi amor vamos y mi amor vamos y mi amor